Ayer la FIFA entregó los premios The Best 2018, en el cual eligen al mejor futbolista del curso anterior, de la temporada anterior. Lo ganó Luka Modric, acompañado en el podio por Cristiano Ronaldo y por Mohamed Salah. Kylian Mbappé terminó cuarto, Messi quinto, Griezmann sexto. Mi apreciación es que en los últimos 10 años, quizás es la primera vez que la FIFA o este tipo de premios toman en consideración el trabajo individual de un jugador, así mismo como el trabajo grupal, ambas apreciaciones en conjunto. Y lo digo así porque si nos vamos atrás a un par de mundiales, al mundial de Sudáfrica, por ejemplo, fue el mundial de la España campeona del mundo, año en el cual, por ejemplo, Iniesta brilló siendo campeón a España. Aunque debemos recordar que esa temporada, Iniesta no había jugado por lesiones y varios temas relacionados a su salud. Xavi, por otra parte, realizó un mundial impresionante, dando asistencias, manejando los hilos de esa selección española. Y, por supuesto, tuvo un rendimiento sobresaliente en su club. Messi había brillado, indudablemente, en Barcelona, pero su mundial no fue el mejor de todos. Después, 2014, creo que se daba la oportunidad a que un jugador distinto, un portero, pudiese ganar el premio al mejor del mundo. O incluso, tal vez un volante, a mi manera de verlo, incluso el mismo Thomas Müller había hecho un mundial muy bueno y habían liderado entre Neuer y Müller a la Alemania campeona del mundo del mundial. Creo y me atrevo a decir que el resto de balones de oro y de vest y todo eso, no tienen discusión, aparte de los dos de años mundialistas, porque Messi y Cristiano han sido, sin lugar a dudas, monstruos del fútbol mundial en la última época. Creo y entiendo que este último galardón de The Best es, sin lugar a dudas, relevante, porque por fin alguien logra entrar al grupito este de ganadores de estos premios y también porque marca el año en el cual Messi ya no pudo ganar. Messi es, sin lugar a dudas, y para mi gusto, el mejor jugador del mundo y lo muestra cada partido. Lo demuestra con sus jugadas, lo demuestra con su fútbol, con su manera de leer cada partido. No hay discusión, pero a la hora de premiar, si se toman en cuenta todos los logros, Luka Modric es para mí quizá el mejor jugador y a mi gusto se lo pelea muy cerca con Griezmann. Griezmann tiene aproximadamente tres o cuatro años de tener un fútbol en constante mejora, en constante ascenso, demostrando su versatilidad, no solo como un delantero goleador, sino como un jugador capaz de tirarse atrás, asistir a los compañeros, generar fútbol, no solo en un equipo como el de Francia, que es un equipo completo, sin necesidad de mayores argumentos, pero también un equipo como el del Atlético de Madrid, donde el Cholo Simeone ha conseguido que su figura se convierta en un jugador participativo, en un jugador con sacrificio, que es algo que a los delanteros de hoy en día les ayuda muchísimo a destacar. Por ahí creo yo que el The Best sí falló, dejando por fuera a uno de los delanteros con mejor rendimiento de los últimos cuatro años, por lo menos. En el caso de Cristiano, me parece que Cristiano tuvo un desempeño, sin lugar a dudas, muy bueno en la Champions League, ante la Champions League anterior, su gol en el Juventus Stadium, la chilena, que le valió la ovación de todo el estadio que ahora es su casa, demostró, o fue la prueba más grande de que está en el pico de su carrera, a pesar de estar, creo, pateando ya a los 33 años. Cristiano es quizás el mejor jugador humano, y lo digo así porque Cristiano falla, falla, falla de maneras que fallamos o fallan solo los humanos. Cristiano es un reconocimiento al esfuerzo, a las ganas, al querer salir adelante, al querer ser el mejor. Que vuelva a estar en el podio para Cristiano, me parece que es justo el reconocimiento, porque penosamente, su temporada anterior también estuvo envuelta dentro de demasiada polémica, dentro de su ex equipo Real Madrid. Estos premios creo yo que le dan ahora un reconocimiento a Mohamed Salah. Me parece que Mohamed Salah es el mejor, la mejor apertura quizás a que estos premios empiecen a convertirse en el reconocimiento a una buena temporada. Mohamed Salah logró lo que nadie había logrado quizás en el Liverpool desde hace muchísimo tiempo, trascender de la Premier porque logró no solo generar goles, generar fútbol, generar asistencias para su equipo en Premier League y pelear casi hasta el final por el título, un título que se les niega desde hace más de 20 años, sino que también logró llevar a Liverpool a una final de Champions League, y hay que decir que fue factor en esa Champions League, porque el partido fue uno con Mohamed y otro sin él. Mohamed Salah muy difícilmente, a mi parecer, va a tener otra temporada como la que tuvo el año anterior, muy difícilmente, incluso el arranque de temporada que ha tenido ahora es muy lento en comparación a lo que generó en la temporada anterior. Ese es el gran reto que tienen todos los futbolistas del mundo, tanto Modric ahora como The Best y aspirante a ganar el Balón de Oro también, como Griezmann, como el mismo Salah, como Kylian Mbappé, que está muy cerquita, lograr esa constancia que en los últimos 10 años han tenido Cristiano y Messi. The Best, a mi parecer, se le dio al mejor jugador de la temporada anterior y del Mundial. Justo premio. Cristiano merecía estar ahí por su esfuerzo, no merecía ganarlo. Salah es el más apropiado para estar ahí por su temporada. Me parece que Griezmann pudo haber terminado un poquito más arriba de lo que terminó en el cuadro de premiación. Y me parece que a Messi se le castiga mucho. Me parece que Messi debió estar un poco más arriba porque sus condiciones y lo que él muestra partido a partido es, sin lugar a dudas, impresionante. El Mundial es una vara muy injusta para medir el trabajo de Messi la temporada anterior. Pero a ver cómo le cae, hay que ver la evolución en este nuevo año. Y eso es mi análisis, mi forma de entender los premios The Best. Ojalá dentro de poco podamos estar viendo premiaciones justas, tal vez como esta, no tan inclinadas a lo mediático que pueden ser los Messi y los cristianos. Nada más eso, ojalá les guste, lo voy a compartir en mis redes y ahí si lo quieren compartir con amigos y con quien ustedes gusten. O analizar y comentar conmigo, pues bienvenido sea. Salud.